Mateo 19, 30 y luego 20, del 1 al 16. El viñedo de tu vida. Contratar. Desde el inicio de tu vida Jesús quiere recordarte que labures por tu viña que es tu vida. Vamos, generá, producí, activá, motivá. Dejá de estar a la espera de que otros hagan las cosas por vos y para vos. Esta vida la están administrando y cuando se termine tu vida tendrás junto a vos todos los frutos. Lo que producís, eso tendrás. Hay veces que me decís que tenés una vida amargada y capaz que estás produciendo amarguras en lo que te rodean. Que eres paz en tu vida. Me decís, bueno, trabajá por la paz que busca no tan solo vos sino lo que está a tu alrededor y laburá por eso. ¿Querés que te acompañen en tu vejez tus hijos y en la muerte? Entonces demostrale a tus hijos cómo vos acompañás a tus papás. Se te está yendo la vida con el esperar de otros, de que otros te resuelvan las cosas. Se te va pasando la vida y vos seguís esperando el mensajito de WhatsApp de que alguien te resuelva todos tus problemas. Y así no es. Dejá de lado la espera y empezá a moverte por vos y hacer las cosas por vos. No estés esperando que otros te las hagan. Pero parece, nadie nos ha contratado. Capaz que ha pasado mucho tiempo y no le encontraste este rumbo a tu vida. Y capaz que hoy tenés otra visión de tu propia vida. Mirá, yo a mis 18 años abrí mis ojos y empecé a entender que mi vida iba para otro lado. Pero después a mis 33 años me volví a dar otro golpe. Y comprendí que por ser cura no era más que vos y que estaba viviendo en una burbuja que yo mismo me había creado. Y no sabés lo golpe duro que ha sido. Y hoy también me doy cuenta que debo dar otro giro en mi vida. Porque no soy eso lo que muchas veces dicen que soy. Y hasta me lo hacen creer algunos. Fíjate en tu vida quién sos vos hoy y cuál es hoy tu motivación a vivir. Y hacia dónde te estás apuntalando con tu vida. Por último, dar lo mismo. ¿Cuántas veces nos metemos de jueces? Y encima jueces amargados. Andamos controlando la vida de los demás. Mirá, me acuerdo cuando estaba en el seminario. Tenía un compañero que era controlador de todos. Menos de él, ¿no? Un día dije, cómo me cuesta levantarme temprano y bajar a la capilla para hacer la oración de la mañana. Y él me dijo al toque, sí, vi eso. Esta semana tres veces no bajaste y la semana anterior has bajado dos veces nada más. ¡Opa! Dije, ¿vos no intentaste hacerte policía más que cura? Mirá, hay gente que tiene alma de policía y le encanta controlar todo, pero menos su vida. Así que no caigas en ello. Animate a aprovechar el tiempo para ver tu vida y no la vida de otros. Aprovecha el tiempo y jugate y hacé las cosas por vos y para vos. Dejá de estar esperando que otros te las hagan. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y hasta el cielo no paramos. ¿Cómo? ¿No te olvidaste? Bájate la aplicación, bájate la aplicación. Eso ayuda mucho para que te salga de los grupos de WhatsApp que muchas veces decís, ¡Ay, cómo hago, que no me llega! Bájate la aplicación y al toque ya la tenés a la meditación del día. Y si no, entras www.misionerodigitales.com Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Y algo bueno está por venir. Saludos. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!